O sea, busquemos en qué libro de la Biblia está escrito que no puedes casarte después de los 45 años, por ejemplo. Dios de verdad lo puede hacer todo. La duda a veces es, bueno, ¿lo quiere hacer todo? A lo largo de mi tiempo haciendo videos para este canal y esta plataforma, he tratado de explicar por todos los medios posibles que la esperanza de la vida personal de las mujeres y los hombres nunca es casarse, un matrimonio, formar una familia, que no encontramos nuestro propósito de vida en el matrimonio y que nadie que esté en Cristo está incompleto o insuficiente. Si tú nunca has escuchado esto o te genera ruido o te deja con angustia, de verdad te invito a que visites alguna de las listas de reproducción que tengo en este canal para que entiendas cuál es la base, el fundamento bíblico que yo le doy a estas enseñanzas y recordarte inclusive que escribí un libro completo acerca de una verdadera visión bíblica de la soltería que es un regalo que Dios te ha dado para que puedas disfrutarla y crecer en él. Pero hoy quisiera abordar un tema que quizá puede ayudarte a recordar que la vida no tiene que verse como la sociedad trata de decirnos que tiene que verse. Es decir, no tienen que ser exactamente los tiempos, las formas, el momento de tu vida en que las cosas tienen que pasar de una manera, sino que realmente y sobre todo para los que son creyentes son los tiempos de Dios y es el mismo Dios que hace cosas improbables, milagrosas e impredecibles todo el tiempo para que creamos en su poder y para glorificarse a sí mismo. Por alguna razón que yo todavía no conozco, nunca la he encontrado, hay como una extraña regla social en que si tú ya no te casaste después de los 30 o máximo los 35, ya no te vas a casar. Ya no hay esperanza para ti, o esperanza al menos con respecto al matrimonio. Y aunque espero haber dejado claro que casarte no es la esperanza de tu vida, quiero recordarte que casarte es posible a cualquier edad y en cualquier circunstancia que estés viviendo. Si eso es lo que Dios quiere proveer a tu vida, Él lo va a hacer. Nada lo va a detener de poder proveerte eso, que puede detener su poder y su voluntad. Que tengas unas canas de más en el pelo o que todos tus amigos ya se hayan casado hace tiempo. En la Biblia, uno de los primeros milagros que encontramos es el de una mujer súper avanzada en edad, quien biológicamente ya no podía ser madre, si ya no lo había sido, cuando era joven, que físicamente era posible, porque iba a creer ella que iba a ser mamá a una edad avanzada. Y sin embargo, ella concibió a su hijo, ni siquiera como ella trató de hacerlo pasar por medio de su sierva, sino cuando y como Dios quiso hacerlo. También encontramos a una mujer viuda y con poca posibilidad de redención según las reglas de la sociedad de ese entonces, que se casó con el hombre que Dios proveyó a su vida para un propósito muy superior solamente al del matrimonio. Y aunque la historia de Ruth no se trata de encontrar el amor romántico, y te voy a dejar un estudio bíblico que hice el año pasado completo donde te explico por qué esto es así, creo que sí es una huella y sí es una buena referencia para entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo lo hace según su voluntad y su amor por nosotros. Y yo sé que tú sabes que, como estos dos ejemplos que usé, son muchos los milagros que vemos en la Biblia, en donde la vida de las personas iba en una dirección determinada y el Señor llega y cambia ese rumbo por sus propósitos. Y por supuesto que voy a estar diciendo esto cada cinco minutos del video, pero obviamente no estoy hablando que el propósito de Dios es que te cases, sino que ese casamiento, si te lo quiere dar, puede ser un instrumento usado para sus propósitos. Quizás eso es algo, es una forma en la que Él quiere ayudarte a crecer en Él y usarte a ti y a tu familia para su reino. Yo siempre he pensado que es hasta cierto punto bastante absurdo pensar que todos los acontecimientos en la vida de todas las personas que existen en el mundo tienen que suceder al mismo tiempo y en el mismo orden, en la forma en la que le suceden a los demás. Nuestras vidas están diseñadas y pensadas por un Dios que es creativo, que es soberano, que es poderoso, bueno, amoroso, para quien literalmente los límites no existen. Entonces, ¿por qué nuestras historias, que tan pensadas y concebidas para darle gloria, deberían ser todas exactamente iguales? Casarte al mismo tiempo, tener la misma cantidad de hijos, en las mismas circunstancias, al mismo momento, donde es socialmente aceptable, donde nunca hay ningún reto biológico, donde nunca hay ningún problema. No, las vidas de las personas no se ven de esa manera y yo creo que eso es parte de una provisión soberana y amorosa del Señor. Si Dios desea darte el regalo del matrimonio, si tú has orado por ello con manos abiertas, que quiere decir que no es como dame eso si no me muero, sino Señor, yo te presento mi anhelo porque la Biblia dice que lo puedo hacer, pero aún así aquí están mis manos abiertas para que tú me des lo que tú quieras darme, sea eso o no. Yo creo que puedes descansar en que si Dios así lo quiere, lo va a hacer. Tu edad no es una limitante para ello. O sea, busquemos en qué libro de la Biblia está escrito que no puedes casarte después de los 45 años, por ejemplo. Donde se denota un impedimento de que si Dios pasó 45 años sin darte un esposo, no te lo puede dar al año 45 y un día. No hay reglas para eso. Y quizá tú estés pensando, porque yo sé que yo estuve allí en mis años de soltería, bueno, pero es que lo que sucede no es que quizá Dios no quiera o no suceda, es que no hay hombres, no existen hombres. Primero quiero decirte que ese es un pensamiento un poco pobre, yo también lo tuve. Puede ser que estés en una realidad en la que observes y digas, sí, es cierto que hay un mayor porcentaje de hombres que están casados a la edad que tengo, vamos a poner una edad, a los 40 años. Y los hombres creyentes no abundan estando solteros y por eso es imposible que yo me case, porque no existen. Una vez una persona, cuando yo estaba en estas mismas preguntas a mis 30 años, me dijo algo que en el momento me dio esperanza y yo sigo creyendo que es verdad. Me dice, si Dios es tan abundante en todas las cosas, también es abundante con su pueblo. Es decir, que tú pienses que porque tú no conozcas a un hombre idóneo para ti, una persona con la que tenga sentido compartir tu vida, que ame a Dios, que te guste, con la que tengas cosas en común, con la que pudieras formar una familia. El hecho de que tú no lo conozcas todavía no quiere decir que en la totalidad del universo él no exista. Dios puede proveer, y yo siempre lo he dicho, así como te provee dinero, como te provee oportunidades, provee personas a tu vida. El hecho de que no estén en tus circunstancias, en tu entorno, no quiere decir que no puedan llegar a tus circunstancias o a tu entorno, o tú puedas ser enviada a las circunstancias de esa persona. Quisiera detenerme solo un momento para recordarte que es posible apoyar la creación de este tipo de contenido al unirte a mi plataforma de Patreon, el Patreon de La Vida Clara. Al unirte, estás haciendo posible que yo me dedique a preparar este tipo de videos, a escribir libros, artículos para la edificación de la iglesia y que participe en facilitar herramientas para que la iglesia continúe creciendo en torno a una visión bíblica de la vida. Son cuatro los niveles de apoyo disponibles en Patreon y puedes elegir el que esté más a tu alcance o el que más se acerque a lo que te gustaría comprometerte y recibir sus beneficios. Quisiera recordarte que al convertirte en Patreon vas a tener acceso a todo esto que sale en pantalla, canal exclusivo de Telegram, encuentros de Zoom, descuentos o acceso gratuito a mis cursos, acceso al podcast exclusivo, darnos vida, respuestas a tus mensajes directos y de verdad muchísimos más beneficios que tienes que ir a revisar en la página de Patreon y además es una gran oportunidad de apoyar este ministerio y de seguirme dando el privilegio de poder servirles de esta forma. Muchísimas gracias por considerarlo y continuemos con el video. Estamos hablando de un Dios que hizo infinitos milagros cuando estuvo aquí en la Tierra, lo vimos en toda la historia narrada de Jesús, convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas y resucitó de entre los muertos. Y si tú crees en esos milagros, que para mí son de proporción aún mayor, entonces no vas a creer que Dios puede proveer personas y posibilidades a tu vida. ¿Por qué tendría que ser distinto? Tenemos que buscar coherencia en nuestra fe, ¿verdad? Si yo creo que una cosa es verdad, pues la otra también tiene que serlo, en el sentido de que si Dios es poderoso para hacer un tipo de milagros, puede hacer el tipo de milagros que Él decide hacer. Y si tú crees en que esos milagros de proporción aún mayor son ciertos, ¿por qué no vas a creer en un Dios que puede proveer personas y posibilidades? Yo creo que es un tema hasta de coherencia en la fe, ¿no? Dios de verdad lo puede hacer todo. La duda a veces es, bueno, lo quiere hacer todo. Creo que a veces nos toca vivir con esa duda, con esa tensión, pero creo que esa duda se calma cuando ponemos nuestra confianza en Él. Por supuesto que en todo asunto de índole relacional, nosotros tenemos un rol aquí, un papel. Tenemos responsabilidad y libertad en lo que decidimos o aceptamos. Pero Dios puede proveer a tu vida a quien quiera y como quiera. Tus circunstancias no limitan a Dios. Y yo quiero que si estás tomando nota, escribas eso. Si creemos en Dios para lo más grande, debemos creer en Él también para lo más puntual y para los detalles pequeños o medianos o inmensos de nuestra vida. Quizá el tema sentimental para ti se ha convertido en un milagro demasiado inmenso que consideras que es imposible simplemente porque nunca antes ha pasado. Y yo entiendo eso. Cuando pasan los años o cuando de repente vamos de fracaso en fracaso o por nuestros propios errores o porque así se han dado las cosas, simplemente no ha funcionado con nadie. Tendemos a condicionar nuestra mente a pensar, bueno, es que esto ya nunca va a cambiar. Siempre va a ser así. Pero quiero recordarte que en Cristo ninguna circunstancia es una condena. Primero porque encontrarte soltera no es un castigo de Dios. Eso quiero que lo recuerdes. No es una penitencia, no es un problema. Pero también recordar que Dios puede cambiar las cosas de un día para otro si así lo quiere hacer. Tú puedes descansar en la bondad del autor de tu historia siempre. Pase lo que pase, va a ser una historia buena porque empezó con Él y va a terminar en Él. Independientemente de qué pasa en tu vida sentimental. Pero tú tienes que confiar en que el amor de Dios por ti es tan grande que dio a su único Hijo para que tú no te perdieras, sino que tuvieras vida y vida abundante y que gozaras de una vida eterna. Tú crees que ese mismo Dios que te ama con esa intensidad va a dejarte de dar algo que tú necesitas. Con esto no estoy diciendo que todo el mundo se va a casar. La Biblia nos habla de gente que tiene ese don y que tiene ese regalo para toda la vida o lo tiene por un periodo de tiempo. A veces hay gente que se casa y luego enviuda y vive un resto de vida de soltería. Son muchas las circunstancias que vivimos y lo más importante para vivirlas es saber que nuestro bienestar, que nuestra plenitud, que nuestra llenura como personas está en Cristo. Pero sabemos que a medida que caminamos esta vida, Dios no nos niega nada que Él considere necesario y bueno para nuestras vidas. Este es el mensaje para ti. Si tú has perdido la esperanza en que Dios puede hacer, en que te puede dar o quizás estás resentida con Dios porque han pasado 30, 40, 50 años de tu vida y esa persona nunca ha llegado, yo te pido que hagas una oración que tenga dos partes. Y la primera es ofrecerle a Dios el resto de tu vida. Es comprometerte una vez más con el Señor a que tú recibes gozosa y con manos abiertas lo que sea que Él tenga para tu vida, el regalo de la soltería o el regalo del matrimonio. Y una vez que tú lo hagas de todo corazón y sin fingimiento, genuinamente, que sepas que tu plenitud, que tu bienestar realmente reposan en Cristo, pasa una segunda parte de la oración y dile Señor, perdóname si yo he dudado de tu poder para hacer las cosas, si he dudado de que tú puedes enviar a una persona, a la persona que yo anhelo para compartir mi vida. Por favor, Señor, hazlo pasar y que yo vea tu poder y que de tu testimonio. Yo creo realmente que vas a darle un testimonio, un buen testimonio al Señor, sea que te cases o no te cases, pero este mensaje de hoy realmente es para animarte a renovar tu fe en que Dios puede hacerlo todo pasar. Si necesitas una historia más de ánimo, yo te voy a dejar por aquí arriba la historia de cómo conocí a mi esposo, que fue para mí de esos testimonios que Dios me dio para seguirlo compartiendo porque sucedió en un contexto donde yo tenía treinta y pico de años, estaba completamente ya resignada que no iba a pasar porque me había ido demasiado mal en ese área de mi vida y sobre todo porque no había nadie, era un desierto completo en mi iglesia, en mi comunidad y me vi muchas veces tentada a fallar con yugo desigual y estaba totalmente desolada en ese sentido. Yo no tenía esperanza y Dios empezó a hablarme de que yo debía poner mi confianza en Él en ese sentido y de encontrar la plenitud que ya yo tenía en Jesús y luego proveyó a mi esposo de una manera súper improbable. Bueno, cuando escuchen el cuento lo verán y espero que sea una historia más que te inspire. Quizá tu historia no va a ser exactamente igual, pero es de las muchas formas creativas y amorosas que Dios puede proveer nuestros anhelos para su gloria. Entonces espero que este video te haya animado. Quizá lo necesitabas recordar, quizá te lleva a leer más tu Biblia, a pasar más tiempo en oración, recordando siempre que tu mayor anhelo, tu mayor necesidad ya fue provisto por Dios y es haberte dado a Jesús. Con eso tú tienes todo lo que necesitas para estar bien y para ver la vida con paz, con gozo y de resto confiamos en Él para todas esas añadiduras. Espero que te haya gustado este video, compártelo y nos vemos en el próximo.